Fuerte, fuerte para los padrinos Ese señor es un poquito más fuerte, señores ¡Hola! Dijo el otro Señores y señores, ¡qué bonito! A ver para los padrinos, sí señor Que se merece Y todo el cariño y el respeto de toda la gente bonita Que ya, poco a poquito, pues está llegando a este bonito lugar Así es que bueno Seguimos adelante, señores Y enhorabuena Ya más al ratito se viene el plato fuerte El deleite Porque hoy, estamos de manteles largos Porque más al ratito se van a poner a bailar A brincar, a saltar, señores Porque ya lo dijo Selena Bueno, lo dijo porque ya no está Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Si no voy a dejar ¿Qué es lo que tomaron? Bueno, regálame una cerveza Porque recordar es volver a vivir, señores Que bonito, señores Porque hoy empezamos De manteles largos Ven, viniendo El sagrado sacramento de bautizo De la niña Stephanie Escucha, como dice, como dice ¿Qué es lo que tomaron? Desde la presencia del sonido Koala para ti Buenas noches Bienvenidos hoy Si aún no estás en la noche Si aún no estás en el lado Irá más allá ahora Baila y baila Chingo Qué importante Descansar Este baile es para ti Yo no quiero decir No necesitas No quiero para allá No quiero para allá No te preocupes 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 Eso es lo que te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!